¡Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad! ¡Nos vamos a la libertad! ¡Nos vamos a la libertad! La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí. Gracias por seguir en nuestras plataformas el trabajo que estamos haciendo para que conozcan la realidad de Venezuela. Bueno, esta semana hemos decidido tocar un tema importantísimo ya que el régimen de Maduro ha tenido quizás la idea, preparándose para lo que va a ser el mes de marzo, de comenzar los juicios militares a los presos políticos y sobre todo a los militares. Tengo a dos familiares de ellos que tienen más de dos años en las prisiones por simplemente pensar diferente al régimen. Tengo a Moli de la Sota, ya es amiga de la casa, ella nos ayuda a documentar. Su hermano Luis de la Sota ya tiene dos años y medio también preso en las mazmorras de la dictadura, que son varias. Y tengo una joven que está en el exilio, no podemos decir dónde, Loredana Hernández de Acosta. Su padre también tiene dos años y tres meses preso bajo la dictadura de Maduro. Bueno, les decía que se preparan estos juicios porque hay una audiencia oral que tiene que tener Michelle Bachelet, y ella lo ha exigido y ellos van a disimular que están haciendo algo, van a hacer juicio sumario rapidísimo para condenar a esta gente y cuando llegue ese juicio decir aquí hubo justicia. Pero bueno, voy a comenzar hoy con la joven, Loredana, es la primera vez que estás conmigo y yo quiero que le cuentes a los cubanos y a pie, a esos cubanos que tienen más de 60 años, Loredana, que es la misión de esta agencia de noticias, Radio y Televisión Martí, lo que están viviendo, para ellos no es extraño porque tienen seis décadas viviéndolo, las condiciones de tu padre. ¿Por qué tu padre está en prisión ahora? Bueno, gracias por invitarme, me siento muy agradecida. Bueno, sí, efectivamente mi papá tiene dos años y tres meses en injusta prisión. A él lo están juzgando en el Tribunal 26 de Terrorismo frente a la juez Génith Carolina López del supuesto caso de los drones o mejor conocido como el intento frustrado de magnicidio. Este hecho aconteció el 4 de agosto del año 2018. Mi padre no tiene nada que ver en este hecho, no solamente porque yo lo diga siendo su hija directamente, sino porque hay incluso una medida de liberación inmediata por parte del grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que verificó el estatus de mi padre como una persona que no participó en los hechos, puesto que este intento frustrado del magnicidio, lo denominan así porque se planificó primero en Chinacota, Colombia, se verificó después que mi papá nunca estuvo en ese lugar, tampoco a los 17 coacusados del mismo caso y además él no tiene ninguna conexión telefónica, ni participó, ni tiene en su pasaporte algún registro que él lo haya localizado en el lugar donde se planificaron los hechos. Mi padre es inocente de esto. ¿Tu padre Loredana adversaba, por supuesto, al régimen de Maduro? ¿Alzó la voz en varias oportunidades en contra de lo que es la situación sociopolítica y la crisis generalizada que vive Venezuela actualmente? Pues mi padre nunca tuvo tinta política, mi papá no estuvo nunca ni a favor ni en contra, mi papá siempre actuó bajo la línea de las reglas, de las normas de la Constitución Nacional. Creo que esto incómodó al gobierno. Bueno, Molly, con tu edad, por supuesto, Loredana, y con el respeto de la juventud y rezando para que tu padre y todos los presos políticos sean liberados y estamos en esta campaña porque no puede haber nadie preso, nadie preso por pensar diferente a un gobierno o a un régimen. Pero bueno, Molly, tu hermano, yo sé que incluso tuvo afectaciones de salud, te vi participando en un foro recientemente, lo cubrimos en un reportaje para Radio y Telección Martí esta misma semana, pero yo sé que tú eres como la voz cantante, no te detienes y quiero volverlo a decir. En estos juicios a tu hermano se lo van a hacer. Sé que te han tratado de amedrentar y la valentía de tu hermano, te lo hizo saber de la información, pero decidió mandarte a decir que no te callara. ¿Por qué sigues alzando la voz por tu hermano Luis de la Sota y por tantos presos políticos como el padre de Loredana? Bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias, como siempre, Alejandro, por invitarme a este espacio. Mira, es que el silencio los alimenta, el silencio alimenta al régimen porque mientras nosotros nos mantenemos callados y no digamos absolutamente nada, ellos pueden dar la impresión a nivel internacional, porque a ellos no les importa la parte nacional, la lucha nuestra es afuera, con los organismos internacionales, con la comunidad de países, con los 193 países que compone la ONU, con la OEA, en fin, ese es el espacio que nosotros tenemos que luchar. Y de hecho, después de esta comisión de la verdad, que yo la llamo así porque es la determinación de los hechos, pues se abre un nuevo compás para nosotros y lo logramos a través de la denuncia. Si nosotros no hubiésemos denunciado absolutamente nada, pues todo seguiría igual y ya no siguen, nada es igual, Alejandro. Después, el 16 de septiembre, ahorita, en la parte de derechos humanos de los militares, cambió precisamente por lo que se reflejó en ese informe. En ese informe se dicen los nombres de los torturadores, está el caso del capitán Acostarevalo, está el caso de mi hermano, pero en fin, son casos individuales y también colectivos. Hay nombrados 37 militares, más los dos que siguen ahorita detenidos, con obras de liberación. Pero lo más importante aquí es qué está pasando con los militares. Todo aquel militar, no se trata de que se hacen en armas o no, aquel militar que habla de corrupción, que se pone al lado de la Constitución, y yo siempre insisto en esto, pues es perseguido, él y su familia. En el caso del general, es una persona, como dice Loredana, y es uno de los generales más respetados de la Guardia Nacional. Yo sé que al público le cuesta creer eso, pero sí hay militares institucionales, y el general Hernández Acosta es uno de ellos, que siempre se le respetó, tiene una imagen en la Guardia Nacional, y tal vez por eso es que es más atacado, como diciendo, tú no puedes hablar, mira lo que te puede pasar, siguiendo el ejemplo del general. Así es, fíjate, Molly. Son militares, se están haciendo estos juicios, todo cambió desde el 16 de septiembre, como tú lo señalabas. ¿Qué cambió? ¿Cómo cambió su vida dentro de estas cárceles? ¿Cómo los están tratando? ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Cómo intentan hacer callar sus voces que siguen en el exilio, como la tuya, la de Loredana, denunciando lo que hace la dictadura con sus militares presos? Bueno, como expresé, cambió a nivel internacional, porque ya la comunidad internacional está más pendiente de lo que esté pasando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se renovó el mandato de esta comisión para dos años, y también se renovó el mandato de la comisión de la señora Bachelet en Venezuela. Y ella tiene que cumplir el mandato del Consejo de Derechos Humanos y tiene que dar un informe en marzo sobre lo que se ha avanzado en materia de las recomendaciones de la señora Bachelet. Ahora, Ani, por eso es que estamos viendo como una pantalla del régimen haciendo estas publicidades que los lleva para el médico, y los lleva para el médico, pero por lo menos en el caso de mi hermano lo llevó hace un mes, y nosotros no tenemos el informe médico que fue lo que pasó. En el caso, de hecho, lo puede decir Loredana, el general ha ido al hospital militar, le toman una foto, que lo están atendiendo, y no es verdad. También hacen estos shows de los juicios, porque son shows, o sea, donde nosotros estamos exigiendo, porque nosotros tenemos una reunión como organización una vez al mes con la comisión de la señora Bachelet de Caracas. Y ellos nos dijeron que una de las cosas que ellos estaban solicitando era ingresar a los juicios, que la señora Bachelet había insistido en que se le hicieran juicios a los militares, obviamente, porque tienen dos, tres, cuatro y hasta cinco años sin juicio y siguen detenidos, y que los aceleraron. Pero que ellos estaban insistiendo en ingresar en esos tribunales. Eso no ha pasado. Esos juicios empezaron ahorita, en el mes de octubre, aceleradamente, un día tras otro, ya venía el de los drones desde hace varios meses, pero en otros casos están insistiendo, los que tienen Defensoría Pública y algunos defensores ONG, es que se declaren culpables, porque así se pueden ir para su casa y después va a venir un indulto, algo así están haciendo. Entonces, ¿para qué entonces acelerar los juicios que van a ser ilegales? Estamos viendo un patrón en esos juicios, y es número uno, que no son públicos. No son públicos, ellos dicen que, bueno, según el artículo, tres no sé qué cosas, el juez puede dictaminar que no sean públicos, por seguridad. Ok, pero entonces están dejando entrar a funcionarios de la DGCIN que no tienen nada que hacer en esos juicios, a otros jueces de la causa que no tienen nada que ver en los juicios, y en eso hay testimonio, están sirviendo como testigos unos funcionarios de la DGCIN, inclusive, al parecer hubo un testigo que había sido un torturador, entonces no sabemos qué está pasando allá adentro, y de verdad tenemos mucho temor, porque obviamente los están, quieren resolver la parte de la justicia, pero declarando a los culpables. Bueno, si no te declaras, vamos a lanzarte ocho años. El juicio de mi hermano empieza mañana, y queremos que sea lo más publicitado posible para que el mundo sepa qué es lo que realmente está pasando. Bueno, fíjate, oyendo a Molly de la Sota, con tu juventud, e insisto en esto porque yo sé que no es lo mismo ya cuando tú tienes cierta edad, la piel se te va curtiendo, pero te han intentado a tu familia y a ti sobre todo amedrentarlos para que no sigas alzando la voz, para que no sigas hablando con periodistas, con colegas, porque somos además colegas, para denunciar lo que están haciendo con tu padre. Bueno, realmente creo que el miedo es el principal factor o instrumento que utilizan para que uno no hable. El hecho de que el día de hoy yo esté hablando, creo que ya yo tengo miedo y todos tenemos miedo, pero creo que no debe ser ninguna excusa para callar. Creo que mientras más callamos, más nos siguen torturando, y no estoy hablando de tortura física, sino de esa tortura psicológica. Si vemos tanto el caso de mi padre, como el del capitán de navío Luis Humberto, y como el de miles de otros presos políticos, por nosotros denunciar es que se están conociendo los casos. Creo que no hay que callar, porque callar sería una forma de complicidad, y no, el mundo tiene que saber la verdad. ¿Qué están haciendo con tu padre? ¿Qué están o cómo lo están torturando física y psicológicamente? Bueno, yo creo que no es momento así de hablar de tortura física, sino más bien precisamente lo que se está haciendo ahorita, que es precisamente lo que está hablando Molly, que bueno, en el caso de mi papá, en comparación con otros juicios, el juicio de él se ha ido adelantando. Pues tenemos, yo tengo el presentimiento, o todos tenemos el presentimiento, que ahorita en diciembre le den la sentencia. Entonces, esto es una forma, primero, de apresurar algo que no es, y yo no soy quien para hablar en nombre de mi padre, pero sí puedo decir que mi padre en ningún momento se va a declarar culpable, principalmente por su inocencia, y no va a hacer caso a ninguna forma de coacción que se le quiera aplicar a él. Pero ¿quién los defiende, Molly? ¿Quién defiende a tu hermano Luis? ¿Quién defiende al padre de Loredana? Cuando vemos que internamente, nacionalmente, en Venezuela, no hay forma de defenderlo. Está el foro penal, hay ayudas, pero adentro no se puede hacer nada. Incluso los veedores de Michelle Bachelet no tienen acceso a lo que está ocurriendo. ¿Cómo defenderlo? ¿Cómo aportar para que eso que tú estás pidiendo, que el juicio de tu hermano, que comienza mañana, sea público y notorio y transparente, que es por lo menos lo que uno aspiraría? ¿En qué te apoyas? Bueno, es que lo que tenemos que apoyar es en la denuncia, Alejandro, a nivel internacional, y los familiares tenemos que hablar y exigir a esos organismos que cumplan su función, porque para algo está. Por ejemplo... ¿Pero a quién se le exige y quién puede hacer algo? Michelle Bachelet... Hola, señora Bachelet. ¿Puede hacer algo? Sí, mira, ayer nosotros, por lo menos en el caso nuestro, exigimos miles de veces que ingresaran en la DICIN y que cumplieran con su mandato, y así lo hizo la comisión. La comisión ingresó en la DICIN el 12 de septiembre de este año. Allí pudo entrevistar, en ese momento, 13 personas, entre ellas entrevistó a Luis, también entrevistó al general. ¿Pero qué pasó? Estos hicieron retaliación. En el caso de mi hermano, le mantuvieron la luz prendida día y noche al otro día cuando salió la comisión. Mi hermano denunció todas las torturas y lo que estaba sufriendo en ese momento. Y de hecho, después ya con lo de la misión independiente, porque él es el caso número 13, en la FIFIN Vision, él lo ingresan en un cuarto del 60 por 60, de 275 por alto, donde prácticamente no podía respirar. Estuvo 12 horas metido allí, 8 horas estuvo esposado. Eso, ayer introdujimos esa denuncia en la Fiscalía, y eso con usted, señor Tarek William Saab, que dice que usted respeta los derechos humanos y que fue para la AYA. Atienda esa denuncia de tortura y de retaliación contra mi hermano, porque está prohibido que cualquier persona que hable con las Naciones Unidas, que sea testigo, que ofrezca su testimonio, tenga algún tipo de retaliación, porque es como retaliación contra las Naciones Unidas. Y esto lo vamos a llevar hasta las más altas esferas, que son el Secretario General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y, por supuesto, también la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Nos queda la parte internacional, que es la única que de verdad tenemos, porque son los países como el Grupo de Lima, como el Parlamento Europeo, como los Estados Unidos, que están pendientes de estas violaciones de derechos humanos y que determinaron y que se hicieron eco de lo que dijo la ONU, que son criminales de lesa humanidad. Y debemos seguir denunciando, no podemos parar. Ahora, ¿qué pasa con esta comisión? Vuelvo y exijo, nosotros estamos haciendo pública, vamos a hacer pública una correspondencia, donde solicitamos a la señora Michelle Bachelet que ingrese a estos juicios. Nosotros no estamos pidiendo que declarenme lo inocente. No, estamos pidiendo, exigiendo justicia, que estos juicios de verdad sean, realmente sigan el debido proceso. Eso es lo que estamos pidiendo. Loredana, oyendo a Moli, te pregunto también a ti sobre el proceso de tu padre. ¿Tú crees que adentro del país donde debes tener el resto de tu familia, haya alguien que pueda ayudarlos, que esté ayudándolos o que tenga la intención de ayudarlos? Hablemos de un gobierno interino, algún funcionario del gobierno que representa ahora a Juan Guaidó. Hay alguien realmente que pueda ayudarlos porque la denuncia afuera, en el exterior, es importantísima porque hemos llegado a este nivel. Han llegado ustedes a la prensa internacional, la denuncia llega al mundo entero, el que se quiere enterar puede hacerlo fácilmente porque hay muchos medios que le dedican en un centimetraje y espacios a esta denuncia, pero ellos están sufriendo los embates de una dictadura internamente en esas prisiones, en las calles. ¿Quién los escucha en Venezuela? Bueno, yo creo que hay varios organismos que deberían tomar de una vez su rol, su deber. Creo que tiene que ir desde los internacionales, dígase el CIDH, la ONU, que realmente yo siento que es como que nosotros le llevamos las denuncias, le llevamos todas las pruebas porque ellos tienen todas las pruebas de por qué los presos políticos, en especial los militares, son inocentes y no hacen nada y ellos son los primeros que deberían abogar por eso. Siento que también este proceso es muy tardío en cuanto a estos organismos internacionales, pero también tienen que tener ese rol los organismos nacionales. Hablemos desde los propios del gobierno, Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ellos se jactan por las redes sociales, incluso día a día por Twitter, que ellos siempre están a favor de los derechos humanos, de los derechos civiles, pero eso no es así. Y en cuanto a la oposición, yo particularmente en el caso de mi papá no me veo acompañada, siento que puede que un día hagan esto público, otro día no, pero ese respaldo que debería estar detrás del preso político que es quien sufre día a día las ilegalidades y las arbitrariedades del régimen se ve solo en todo este proceso. Entonces yo digo que así uno tenga una resolución o el preso político aparezca en un informe o documento y se declare inocente, esto no sirve para nada, porque al fin y al cabo en el caso de mi papá, el general Hernández de Acosta, ¿qué podemos hacer nosotros con una medida de liberación inmediata cuando no se cumple? En el caso de la jueza Fiumi, incluso de Requesens, de Marrero, se ha hecho mención de estos casos, pero en el caso de mi papá no se ha hecho, y en el caso de otro militar que recientemente también salió con esta medida de liberación inmediata, también como es el caso del hermano de Molly, como cuatro militares que salieron también en el informe de determinación de los hechos, no pasa nada, sino que hay que seguir esperando, y cada día que pase es una eternidad para un preso político, y yo creo que es momento de actuar. Mira, y yo recojo un poco tus palabras para decirle, siempre se lo digo a Molly delante y detrás de cámara, que a mí me parece muy valiente su trabajo, además yo creo que el trabajo de Molly y de otras personas a las que ella ha llegado ha permitido esto, unirnos, unirnos en sumar más voces para que el mundo entero conozca lo que está pasando en las cárceles del régimen y la dictadura de Venezuela, Molly, pero quiero hacerte una pregunta muy personal en esta oportunidad, porque cada día que pasa, como dice Loredana, es una eternidad para ustedes que están haciendo este trabajo de hormiguitas pero que están afuera en el exilio, pero también puede sembrar desesperanza porque pasa un día, otro una semana, un mes, y así van pasando los años, ¿hay algo que te haga perder la esperanza actualmente de ver libre al padre de Loredana y a tu hermano? Y a muchos de los presos militares en particular, la causa fundamental ahora, además del resto de los presos políticos. Bueno, como ser humano obviamente a veces llegan frustraciones cuando no consigues lo que tú quieres, que en este caso es la libertad pronto, pero si me dan la desesperanza pues renunciaría y ellos ganarían y no, no voy a renunciar y no nos vamos a rendir tampoco y ellos tampoco, las familias de los militares que están allá adentro no piensan rendirse como dijo Loredana, tampoco se van a aclarar culpables y punto. Aquí lo que vale es que todos los días cuando uno se levanta decir hoy voy a luchar por la libertad de mi hermano y también de los militares porque nosotros tenemos todas las de perder, Alejandro, a los militares no quiere nadie, entonces como lo dije yo en ese evento el problema está que unos mancharon de sangre el uniforme y todos pagaron por eso y no todos son así, entonces nosotros estamos luchando por ellos, por los institucionales, por eso es que tenemos que luchar y que se den cuenta que eso no... Perdona, es fundamental que me explique un poco eso, esa frase es muy dura, a los militares nadie los quiere. No, pero todo el mundo los llama, llaman, salgan, pónganse de lado la constitución y mira, ¿y qué pasó? Y aquí voy a hacer una parte para lo que estaba diciendo Loredana con la oposición, la oposición llamó a los militares el 30 de abril a que los acompañaran para la constitución y todo lo demás, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los militares que acompañaron a estos políticos en el cuenta Altamilla? Después dijeron que no había ninguno preso, que todos estaban protegidos, eso no es cierto, de hecho 23 militares de la Asamblea Nacional fueron cruelmente torturados en la DGC y hoy en día siguen detenidos 10 militares del 30 de abril, hay uno que, hay cuatro que ni siquiera le han hecho la audiencia preliminar y ¿quién ha denunciado esto? Que fueron torturados, que no han tenido debido proceso, ¿algún político ha dicho esto? No, están los sargentos de Cotiza que protestaron porque sus hijos estaban muriendo de hambre, literalmente, que no tenían servicios básicos y reconocieron al presidente Guaidó como presidente constitucional, los 23 fueron cruelmente torturados, siguen detenidos y ¿qué ha pasado? ¿Dónde están las voces que digan el régimen incumple la convención contra la tortura, el régimen incumple contra la ley de la tortura en Venezuela, en fin, queremos que se denuncie la tortura, no queremos que se pongan del lado a los militares esta vez, no los quieren, pero entonces ¿para qué los llaman? Los llaman y después los olvidan, eso no puede ser, ¿de qué tipo de sociedad estamos construyendo? O los llaman, los olvidan y después hacen declaraciones como han sido muy duramente criticadas las de Leopoldo López, el líder del Partido de Voluntad Popular, dicen jefe del presidente encargado Juan Guaidó que ellos pretenden unas elecciones con parte del régimen que no les importaría incluso si participara Nicolás Maduro en este proceso. Pero él es uno más de la oposición, es un líder de un partido político y hay diferentes tipos de líderes que no opinan lo mismo, afortunadamente. Pero a ellos les interesa, Juan Guaidó realmente ha mostrado interés Leopoldo López por estos precios políticos, el papá de Loredana, tu hermano. Bueno, ellos nombran, sí mencionan, hicieron ciertos diputados políticos, pero como digo yo, ¿dónde están los resultados? A ver, vamos a hablar de resultados. ¿Cuántos presos políticos militares están fuera porque la oposición se ha dado la tarea a que eso pase? Pregunto, esta misión de terminación de los hechos hace dos meses hizo un informe donde sugiere y donde dice, insta a la liberación de todos los presos políticos y de las personas que aparecen en el informe. Ajá, ¿dónde está esa exigencia de liberación por ese informe? ¿Qué ha hecho la oposición de verdad como una política de Estado? Alguien puede decir todos los días que hablan de la consulta popular de esta de diciembre, que hablan que el 6 de febrero era un fraude, pero ¿dónde está que han hablado de que hace dos meses se dijo que esta gente era unos criminales de lesa humanidad y los torturados que están en manos de ellos han exigido su libertad? ¿Dónde están los resultados? Yo lo que quiero ver es resultados. De pronto dicen, no, nosotros estamos luchando, sí, nos importan, no, no, demuéstrenlo. Exijan la liberación, presionen a las Naciones Unidas, presionen al Parlamento Europeo, ¿cómo es posible que el señor Borrell haya dicho que mandó una comisión para Venezuela para tratar el tema de estas elecciones y en los cinco puntos no se trató la liberación de ningún preso político? Entonces, ni siquiera los civiles ni los militares. Sí, y es grave. Loredana, ¿le pedirías a través de este programa a Leopoldo López, a Juan Guaidó, a Julio Borges, a todas las figuras que representan al gobierno interino, por lo menos pronunciarse por el caso de tu padre, ¿lo has intentado hacer? Es que no basta con pronunciarse. Yo creo que hablar por un solo día por un preso político, porque ni siquiera los mencionan a todos y no específicos, no tiene sentido. Vemos cómo con los presos políticos normales, hablemos de diputados, por ejemplo, sí hay acciones, sí hay liberaciones, sí hay medidas humanitarias. Pero, ¿por qué los militares son el sector más olvidado? No entendemos. Y por qué esta oposición, que incluso muchos de ellos se encargan de hablar de los derechos humanos, no se pronuncian en cuanto a los militares. Obviamente, si alguno de la oposición venezolana me está escuchando, claro que sí le hago un llamado, pero para que actúe y tome cartas en el asunto, no es momento de pronunciarse. Es momento, como dice Molly, de resultados, de ver qué fruto sale de todo esto. Yo no me conformo con un tuit, con una noticia, con un video de un minuto. No, yo quiero que se accione, que así como liberaron recientemente a no sé cuántos presos políticos normales, también induzcan para que se haga lo mismo con los militares, porque los militares también son venezolanos y también son ciudadanos. Molly, termino contigo este espacio de Radio y Televisión Martí. Empieza el juicio de tu hermano. ¿A dónde crees que va a llegar? En medio de toda esta descripción que ustedes han hecho de la falta quizás de interés de los políticos opositores, del régimen cada vez metiendo su mano, hundiéndolo en mazmorras, más frías, más silenciosas, volviéndolos incluso locos y el mundo entero hablando de esto, pero sin una acción efectiva. ¿Cómo crees que termine esta historia para tu hermano y el papá de Loredana? Bueno, de expectativas con los juicios obviamente no lo tenemos. Estamos viendo unos patrones en estos juicios que no están cumpliendo con el debido proceso. Es decir, estos jueces, ellos crearon dos tribunales transitorios para atender todos estos juicios militares rapidito, ¿no? Pero no estamos viendo que estén cumpliendo con la ley. Entonces, no tenemos ninguna expectativa de que realmente se haga justicia. Por eso es que estamos exigiendo la presencia de la señora Bachelet, porque después no vayan a decir, como ya dijo en un informe, que el gobierno está colaborando con la oficina. Eso no es colaboración. Colaborar no es permitir que ingresen en la DGC y después hacer una retaliación sobre los que denuncian. Colaborar no es, vamos a hacer los juicios, pero entonces todos culpables. O te declaras culpable o igualito te voy a imputar ocho años. Entonces, tenemos que estar encima de estos juicios para nosotros denunciar y que esa verdad se sepa y la sepa el mundo a la hora que hagan un informe, a la hora que Jorge Arreaza salga hablando o el tarebo y el zap también, porque son de verdad todos cómplices de tortura en Venezuela y eso es lo que queremos atacar. Hay una cosa muy específica, realmente ellos quieren hacer algo como dice Lorara, hagan una acción, acompañen a las familias a exigir la liberación en la DGC, en el ramo verde, en el helicoide y les comenzamos a crear pero estamos viendo ahorita por ejemplo acciones en la oposición nicaragüense y ellos hacen huelgas de hambre, hacen un paro nacional, lograron mil liberaciones el año pasado de presos políticos. En el caso de nuestra oposición, ¿qué piensa hacer? Vamos a ir a una consulta a votar el sábado, vemos que están de casa en casa en campaña por toda Venezuela y ¿por qué no entonces no nos acompañan? ¿Por qué no decimos la liberación todo frente a la DGC, a ramo verde y al CEME? Así es, bueno, un buen llamado. Gracias Loredana y Moli de la Sota por haberme acompañado, señores, tenemos que tener la mirada, la lupa puesta en los presos políticos, en todos, en cada uno, no solo los militares y en estos juicios y el llamado, yo me sumo también a estas voces como periodista y como venezolano, hay que acompañar a todos los opositores que están tras la reja pagando el simplemente oponerse a una dictadura que nos ha llevado a comer de la basura. Gracias a ambas. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes por seguirnos en las plataformas de Radio y Televisión Martí. Hasta la semana entrante, si Dios quiere. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. ¡Somos libertad! ¡Somos libertad! ¡Somos libertad! ¡Somos libertad!